Este hotel está en el centro de la ciudad andaluza de Moguer, junto al río Tinto. Está construido en torno a tres atractivos patios. Las habitaciones del Hotel Plaza Escribano se encuentran alrededor de los patios interiores. En las zonas comunes y en todas las habitaciones hay conexión inalámbrica a internet gratis. El Plaza Escribano cuenta con un bonito salón y una biblioteca con chimenea. La decoración se inspira en el poeta Juan Ramón Jiménez, ganador del premio Nobel. Este famoso escritor nació en Moguer. Su casa, en la actualidad convertida en museo, se puede visitar. La ciudad también tiene muchos monumentos históricos. Estos incluyen el castillo, el convento de Santa Clara y el convento de San Francisco. Las playas de la Costa de la Luz están a poca distancia. El Parque Natural de Doñana también está cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.